Ey, que pasa por... Ojo, intercambiamos la onda... Tu no vas a estar con 20 ya, pero te de beneficio... Claro, claro... Equípatela y a ver a que va a esto A ver, a ver... Que va a esto, no, mira... Bueno, bueno, bueno... Un momento, Carlos, un momento... Que él no tiene ver vídeo, hombre... Llevar a mano... ¿Latera? Hmm... Estaba a tuya... Ya lo fui... Ya ha pasado el tiempo, venga...